¡A la 1! ¡A la 2! ¡A la 1, 2, 3! ¡Bienvenido! ¡Vagamundas! ¡Vagamundasas! ¡Es tu boy Crispin a la casa que es lo que toca y fray chingue! Ya ustedes saben que es lo que es el negro que te lo hace a lo oscuro, el duro de los duros, el fuerte de los fuertes, el que se acostó con tu tía. ¡A.K.A! ¡Your uncle! Negro que esto me tiene. Te traigo aquí de nuevo los dioses. ¿Estoy siendo dios? ¡Januel Doble Aas! Se quedan con el YouTube. ¡Ozunas! Y aquí viene la canción RD. ¿De qué sería esta canción? ¡Shoutout Dominicans out there! ¿Tú estás seguro que esto es de República Dominicana? No sé, vamos a ver. Vamos a ver, pero no se olviden de suscribirse, no se olviden de darle like, no se olviden de darle a compartir, no se olviden de darle a la campanita. RD significa rodando los dientes, le entran a tu pa' uno. Puede ser. ¡Here we go! ¡Reacción! ¡Adiós! These B-roll shots are so unnecessary. pero ya, esta sobre todo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me gustó salir tanto mucho. Fue como que raro. Fafafafafá. Yo creo que tú estás como un poco un nenena buena. Estás rodando por ahí. Yo creo que yo estaba cansado ya en este video. ¿Tienes que tan cansado? Sí, porque coño, no hay en el hii. No hay en el hii o whatsoever. No hay en el hii o whatsoever. No lo siento. No, ¿tu no don't like it? I've never been a fan of un look up. No, no... No, such a ton ofuan. No, that he sings up there. Yeah, when he... Oh, okay. Oh, okay. It sounds crazy. Phaliseumé. buscando su cartera y su richard mil porque lo ven en las canciones todas las veces tú no me has comprado nada diablo cuando tú vas a comprar esa que yo nunca yo no creo que yo nunca he visto un richard mil en mi vida nunca lo nunca lo voy a ver yo no creo que 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 yo no me pongo reloj pero yo lo voy a tanto cual el maldito reloj de lo que ellos están poniendo los reloj cuadrados esos rarísimos yo pensé que yo pensé que una cartera no 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 quién va a todo eso 20 mil dólares para un maldito reloj está loco 20 mil 20 millones de dólares a mí me no jamás se dice su piano está entrando con una casa en un reloj el coro me gusta mucho el coro me gusta muchísimo el corto de acá no esto es más mía que tuya la verdad porque ya se acabó no es tan bueno no es que 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 no es Tú maldita madre, tú lo que eres, tú maldita madre. Como, esta cosa va a estar maldita. Osuna es como... Osuna, Osuna, Osuna. Anuel no va a hablar en esta canción. Sí, Osuna. Y Anuel... Oye, mamá del bicho. Mamá del bicho, cabrones. Yo me hago del cuarto hablando porquería en mis canciones. Mamá del bicho, como, damn, nigga. ¿Por qué estás maldita? So, dame, caballeros. Hemos estado teniendo una lista de las canciones del amo los dioses en orden. Danuel dobla y Osuna. Esta es la lista que actualmente tenemos de las canciones que hemos reaccionado. Contra el mundo. La maría. Perfecto. Los dioses. Perreo. Municiones. Cien. Antes. Y nena buena. ¿Dónde ponemos a RD? Arriba de... Nena buena. Jajaja. Jajaja. La era que yo lo tenía desde que comenzó. Jajaja. Mi gente, pero si la lista de ustedes parece diferente a la de nosotros, déjenlo en los comentarios para nosotros tener una conversación de lo que pensamos y de lo que usted piensa también. Pero más importante, si quiere que nosotros reaccionemos a un video musical específico, lo único que tiene que hacer es ir a la descripción, ir a nuestros Instagram, enviarnos un link de la canción que quiere que nosotros reaccionemos. El Instagram mío es Negros Party. Yo soy Chris Pinkfilms. Y esto es A Oscuro TV. Y mira, les voy a decir algo a ustedes. Por ahí viene un podcast de nosotros que vamos a comparar este álbum, Los dioses, con el álbum de J Balvin y Balboni Oasis. Pongan atención por ahí. Pongan atención por ahí. Bueno. Buenas noches. Veamos. Gracias.